RADAR DE NOTICIAS REGIÓN SUR SANTA CRUZ Sensación térmica bajo cero en Río Gallegos. El pronóstico indica para hoy cielo parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde, aunque sin probabilidad de precipitaciones, vientos moderados a fuertes del oeste, con ráfagas de hasta 70 kilómetros y una máxima de 5 grados. La UMPA abrió convocatoria para estancias de investigación en el país y en el exterior. La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral lanzó la tercera convocatoria del programa de estancias de investigación, que apunta a favorecer las experiencias laborales, las prácticas y la formación profesional de los docentes investigadores de la institución en otros centros, institutos y laboratorios del país y del exterior. La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 15 de agosto, contempla el otorgamiento de nueve subsidios, de los cuales seis son para experiencias en el extranjero, con un monto de 65.000 pesos por persona, y tres para realizarlas dentro del país, con un valor de 35.000 pesos destinados a solventar gastos de pasajes y viáticos. El objetivo del programa es mejorar los procesos y métodos investigativos, la producción científica, la difusión de resultados y la formación de recursos humanos, mediante la vinculación e interacción de los grupos de investigación de la UMPA. La Secretaría de Ciencia y Tecnología, doctora Sandra Casas, brindó detalles sobre la convocatoria. Esta convocatoria, estamos en la tercer convocatoria de estancias, habíamos hecho primero una convocatoria de estancias en la Argentina, la segunda fue una convocatoria de estancias en el exterior, y esta convocatoria unifica un poco esas dos convocatorias anteriores, dado que se ponen en concurso, seis cupos para estancias al exterior y tres cupos para estancias en la Argentina. Se otorga un subsidio de 65.000 pesos para las estancias en el exterior, y de 32.500 pesos para las estancias en la Argentina, que pueden ser cubiertos, que deben ser usados para financiar pasajes y o viéticos, digamos. Investigan casos de grooming en la policía de Santa Cruz. Distintos medios de Río Gallegos dieron a conocer ayer que un suboficial de la policía de Santa Cruz fue detenido el viernes y es investigado por el delito de grooming contra una joven de 13 años de edad. La noticia fue confirmada por fuentes judiciales que informaron que el suboficial fue detenido y luego liberado y separado de la policía, y revelaron que este no es el único caso, sino que se investiga a al menos otros tres efectivos de la fuerza. Cabe recordar que el artículo 231 del Código Penal establece una pena de seis meses a cuatro años de prisión para quien, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactara a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. La máxima prevista para hoy en la capital de la provincia de Neuquén será de 14 grados con cielo parcialmente nublado y vientos leves. Avanza en la legislatura de Neuquén un registro para varones violentos. Serán incluidos los que incumplan las órdenes judiciales de restricción o que tengan condenas por violencia de género. No podrán renovar la licencia de conducir, ocupar cargos en el Estado o ser candidatos. Podrán salir del registro si acceden al dispositivo de tratamiento para varones violentos que tiene la provincia, que actualmente capacita más de 130. María Laura Duplesís es diputada del Movimiento Popular Neuquí Pulsa el Proyecto en la Provincia. Este registro lo va a tener a su cargo en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia que estuvo también participando en la letra y fue una de las impulsores de la creación de este registro. Y es una base de datos, obviamente que tiene su movilidad de ingresos y egresos, pero es una base de datos. Entonces, cuando la justicia lanza una elección, ya sea a través de los partidos políticos, por ejemplo, con el deudor alimentario ya no es necesario ir y pedir el certificado porque la justicia lo tiene incluido en un sistema de prevalidación de candidatos que si está en ese registro inmediatamente salta como deudor alimentario. Entonces, hasta que no se ponga al día y el juez levante esa medida, la persona no puede acceder al cargo. Directamente está como vedado o incluirlo en una lista. Sexto tramo del juicio a represores en la región. Se realiza una nueva audiencia de este proceso por delitos de lesa humanidad en la región que comenzó la semana pasada. Me sentí como el día del secuestro al declarar, dijo María Teresa Oliva, quien fue el primer testimonio que se brindó en el marco de este proceso. Contó todo lo que ocurrió el día del secuestro de ella y de su compañero periodista y lo que sucedió hasta que logró su liberación. Oliva destacó el rol que tuvieron los trabajadores de prensa en la región en ese momento, ya que averiguaron, consultaron y publicaron que Esteban estaba desaparecido. Hay tres integrantes de prensa que están brindando su testimonio acá en este juicio, que se están tratando sus casos. Otra de las víctimas que declaró ayer fue María Parente, también periodista, quien al momento de su secuestro desempeñaba sus tareas en prensa de la Universidad Nacional del Comahue. Vamos a escuchar a María Teresa Oliva luego de brindar su testimonio ayer en el juicio. No es que la superás, sino que la dejás a un lado, porque hoy volví a revivir todo, eso no la superé entonces. O sea, la dejás a un lado para seguir para adelante. Conozco a amigos que vivieron experiencias similares a la nuestra y peores, no pudieron recuperarse, le arruinaron el futuro. Tengo que tener capacidad de correrle y decir, no, por acá. ¿Y olvidás? No, no lo olvidás, porque yo no me... ahora me sentí como el día del secuestro. Sentí la angustia, el miedo, y además el miedo a que le pase algo a mis hijos ahora. Y eso tiene alguna consecuencia entre dos o tres años para mis hijos. ¿Rencor? No, no, rencor no. Rencor no porque no me destruyeron. Tengo familia, tengo un hermoso recuerdo de Enrique. Formó María de los Ángeles Galeazzi para Radar de Noticias Sur desde Radio Uncocalf de la Universidad Nacional del Comahue. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Base Marambio amaneció hoy con 23 grados bajo cero y una térmica de 34 grados bajo cero. En la Antártida Argentina la jornada se presenta parcialmente nublada con niebla engelante. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ofrece una serie de cursos de posgrado que constituyen una herramienta de formación específica destinada a profesionales que estén interesados en cuestiones particularizadas y de formación delimitada. Las temáticas se renuevan anualmente. Sobre las particularidades de los posgrados 1TDF, el director del área, doctor Mariano Hermida, nos brinda más detalles. Desde que iniciamos, allá por marzo del 2016, hemos estado solidificando la oferta de posgrado de la universidad, principalmente con cursos de posgrado. Y bueno, desde el año pasado iniciamos el proceso de acreditación de una maestría, que es la maestría en Estudios Antárticos, que bueno, está avanzando dentro de su acreditación en Coneau. Y actualmente estamos trabajando en una maestría en Políticas Públicas, que ya aprobó el Consejo Superior y que bueno, justo la semana que viene tenemos al propuesto director de la maestría, el doctor Oscar Madoeiri, que va a estar dando unas charlas y trabajando con el equipo técnico de la maestría. Y puntualmente ahora estamos con, bueno, con un diploma en Atención Primaria de la Salud, que continúa, que ya es la segunda corte. Y justo ahora sumamos dos cursos de posgrado, uno que se va a realizar el 5 y el 6 de julio, se llama Hablar, Leer y Escribir en Ciencias. Así que bueno, podrían disfrutar a la doctora Leticia García, que es de la Universidad Nacional de Córdoba. ELECCIONES 2019 en Tierra del Fuego, 12 fueron las mujeres elegidas en los comicios del domingo. De los 33 cargos en disputa en las elecciones generales de Tierra del Fuego, solamente 12 mujeres fueron elegidas. De los 7 cargos en el Consejo Deliberante de Ushuaia, 2 lograron escaño. En el periodo actual no hubo ninguna. En el Deliberante de Río Grande, de los 9 cargos, 3 concejales fueron elegidas, en tanto que en el Parlamento Provincial, además de su titular electa, Mónica Urquiza, 6 legisladoras fueron elegidas, incluyendo 3 reelectas. Solo resta definir qué ocurrirá en la ciudad de Tolguín el próximo domingo, donde ninguna mujer se presenta al cargo ejecutivo. Informó para Radar de Noticias Sur, desde Radio 1TDF, Elizabeth Furlano, en la Operación Técnica Noelia Mangín. Una producción de las radios universitarias de las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Integrantes de Garuna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.